Villanueva siempre se ha distinguido por el fervor a la Virgen de Torcoroma. Sus habitantes cada año en sus casas coloniales rezan la novena y se preparan para sus fiestas patronales. Este año con una organización especial con los sectores que hacen parte de esta zona de la ciudad. Sí, la celebración se lleva a cabo en los tres sectores que existen, que son el barrio El Espinazo, El Llanito y Villanueva. Entonces nosotros comenzamos la novena con tres días en El Espinazo. Hacemos un traslado con banda al barrio El Llanito, tres días y tres días aquí en Villanueva. Terminamos la novena el miércoles con misa, con eucaristía a cargo del padre Jason. Y tenemos actos culturales y un banquete para que las personas que nos quieran visitar disfruten también de comida típica o cañera y cosas preparadas por la misma comunidad. La comunidad sigue mostrando el acompañamiento a las fiestas religiosas marianas que también se han convertido en celebraciones propias del sector de Villanueva. La verdad hemos visto a través de los años cómo va creciendo la celebración, cómo va creciendo esta festividad. Vemos en la procesión también que nos acompañan cada año más personas que vienen desde afuera. Y pues nos sentimos de verdad contentos y orgullosos de nosotros aquí en Villanueva, El Llanito y El Espinazo, pues tener a cargo esta celebración. Por la paz del mundo entero, la paz en nuestros hogares y la paz en nuestros corazones. Las fiestas patronales terminarán el viernes 16 de agosto con actividades culturales y presentaciones musicales en horas de la noche en la plazoleta de Villanueva para todos los socañeros y visitantes.